Nosotros priorizamos en presupuestos participativos el festival que llamamos Festiunidos por la Cultura, un festival de dos días se propuso. Nos sirvió para que se contrataran las personas que iban a realizar como contratistas la parte logística del evento. Participaron alrededor de 45 artistas de todas las áreas artísticas, literatura, pintura, escultura, música, danza y acompañamos también a los artesanos, ya que tiene como objeto visibilizar los artistas en todas las artes. Al presentar los presupuestos participativos aprendimos cómo podíamos también ayudarle a los artistas a que priorizaran sus proyectos. Los proyectos que realizaban no tenían ese alcance para llegar a la administración.